Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por venir a esta presentación del Salón Manga de Cartagena. El Salón del Manga y Cultura Japonesa de Cartagena celebra este año su décimo aniversario. Será en los días 27 y 28 de abril, en el pabellón central Guissel de Gimbarda. Bueno, comentar que este evento, en su décima edición, congregará a más de 12.000 personas, por lo que será un evento con un impacto en la ciudad muy relevante. Congregará a aficionados del manga, anime, otras culturas y amantes de videojuegos, Disney, cine. Bueno, hay, como sabéis, diferentes culturas que vamos a juntarnos en este fin de semana. Y, bueno, como digo, será un gran evento en el que contaremos con dos escenarios, zonas de exposiciones, espacios artísticos, gastronómicos. Este año nosotros vamos a hacer el décimo Salón del Manga de Cartagena. Se dice pronto, ya llevamos diez años. ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Ay! Y lo que sí tenemos pensado es que sea algo especial, ¿no? Es que se reúnen dos cosas muy concretas. El que es el décimo y que mi hermano no está, ¿vale? Entonces, son dos cosas emocionantes a la vez. Es una bomba de emociones que espero que salga bien, ¿no? Yo creo que va a salir muy bien, porque toda la gente de Cartagena responde siempre maravillosamente. Y las instituciones públicas también. Por eso, nos sentimos orgullosos de tener este apoyo siempre y de la gente que colabora con nosotros y está siempre ahí. Nosotros hemos preparado, como siempre, un gran abanico de actividades. Se concretarán más dentro de un tiempo, dentro de tres semanas, porque ahora mismo estamos negociando con muchísima gente que viene no solamente de la región, sino de fuera de la región. Pero sí que va a seguir habiendo la misma apuesta que en años anteriores con gente de la región de Murcia, con gente de Cartagena, que nos parece importante que en cada sitio que lo hacemos se involucren personas y profesionales del lugar. Es un evento donde se involucra muchísima gente, muchísimos profesionales de todo calado, multidisciplina. Y eso a veces se olvida y hay que recalcarlo. Nosotros vamos a seguir apostando por lo local, por lo regional, y traer las mejores atracciones nacionales para que Cartagena siga siendo una ciudad del manga y que esté en el mapa como Dios manda. El concurso de carteles en breve se colgará en las redes para que los chicos y las chicas empiecen a hacer su cartel, que será la imagen del año que viene. Eso será lo más inmediato.